para amigos los saluda su amigo el chino pérez de guadalajara jalisco con un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver una falla de un motor diésel un motor serie 60 que se apaga a los tres cuatro o cinco minutos de que recorriste se apaga cierras el switch y vuelve a arrancar bien camina otros cuatro cinco minutos se vuelve a pagar vuelve a cerrar el switch y vuelve a arrancar el camión bueno ya les comenté la falla cuando chupan diésel en otros vídeos como está el sistema del bombeo de diésel en esta ocasión es es un problema electrónico que está haciendo este motor voy a decirles los puntos que tienen que revisar cuando haga esta falla cualquier motor no nada más este cualquiera desde un caterpillar hasta un cummins navistar bueno este camión probablemente tenga un sensor dando una falsa información cuáles son los sensores críticos de este motor bueno de este serie 60 el el sensor de presión de aceite maneja temperatura y presión de aceite aquí está la marcha arriba de la marcha exactamente en la esquina está el sensor de presión de aceite y temperatura de aceite el sensor de temperatura de del agua es bueno está de está de aquel del lado izquierdo del motor del lado del compañero en la cabeza y el sensor de nivel de agua está en el depósito bueno puede cambiar la ubicación del sensor dependiendo en donde traiga el depósito muchos traen el depósito aquí arriba otros los traen aquí arriba en frente del chofer por el lado del motor traen el depósito del agua y ahí traen el sensor de nivel de agua bueno vamos a ubicar todos los sensores aquí estoy del lado contrario del motor y aquí está el sensor que se encarga de mandar señal de temperatura a la computadora la computadora ya decide a qué hora es prender el ventilador y a qué hora es apagarlo en caso de que de que éste le mande una información muy alta de temperatura bueno vas a empezar tú a desconectar de sensor en sensor recuerda que el desconectar el sensor se te ya no te va a marcar ya no te va a marcar dependiendo qué sensor desconectes pero si en la falla es del sensor entonces el camión ya no se te va a apagar porque el el sensor puede estar montando una comunicación errónea a la comunicación errónea a la computadora entonces si tu camión se para luego cierras el switch vuelve a arrancar y vuelve a pararse entonces vas a empezar a desconectar el sensor por sensor hasta que des con el el sensor que te está dando esa mala información al a la computadora recuerda que ya no te va a marcar si desconectas el sensor de temperatura ya no te va a marcar temperatura si desconectas el sensor de presión de aceite ya no te va a marcar presión de aceite ni temperatura de aceite porque el sensor de aceite comúnmente en los camiones de hoy en día trabaja en ese mismo sensor trabaja estas dos estas dos funciones de temperatura y presión en caso de que tengas todo bien entonces hay que quitar el arnés de la computadora y checar los pines que estén haciendo bien contacto limpiarlos perfectamente y volverlos a conectar bueno normalmente todos los motores a diésel llevan los sensores los llevan el sensor de aceite de presión de aceite siempre lo lleva del lado del chofer o sea que del lado derecho del motor en esta parte abajo de la abajo de la cabeza abajo de la cabeza en el bloque lo puede llevar arriba de la marcha o lo puede llevar en dirección de la bomba del diésel bueno en esta parte lo llevo si todos llevan el el sensor de presión de aceite en esta parte del bloque de la cabeza para abajo todo lo llevan en esta parte recuerden que los sensores de posición del motor pues lo llevan en la parte de enfrente unos los llevan aquí por atrás otros los llevan al frente del motor siempre los llevan ahí el los sensores de de agua lo llevan el de temperatura arriba de la cabeza de la parte izquierda del motor o sea del lado contrario y el de nivel de agua pues lo lleva en el depende de traiga el depósito el camión de agua el el nivel de aceite y temperatura de aceite siempre lo llevan en la parte del cárter en la parte del cárter siempre y cuando traiga sensores independientes temperatura y nivel de aceite recuerda siempre de ubicar la caja de fusibles y elevadores y dependiendo tu tipo y modelo de camión que traigas y los fusibles de la batería aquí están los fusibles puede traer uno puede traer dos en este 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 camión trae dos estos fusibles alimentan directamente la computadora y todo tipo de camión trae uno o dos fusibles en las baterías que alimentan la computadora luego ubican las entradas y conexiones a la computadora también dependiendo tipo de camión y modelo tienes que en caso de de falso de falsa información cables con sarro tienes que quitar yo tu uso afloja todo w 40 y a un limpia contactos o arrancador para limpiar las terminales de la computadora que al desconectar los sensores son para autoprotección del motor o sea que si desconectas tú un sensor y el motor en realidad está caliente está sobre caliente o le falta presión de aceite entonces automáticamente el motor se va a ir al carajo se va a destruir se va a amarrar o se va a sobre calentar va a romper los empaques de la cabeza para que tengas mucho cuidado al desconectar desconectar los sensores que en realidad el sensor esté fallando y no esté caliente o le falte presión y en caso de que tu tu vehículo tu camión se sobre protegió y se apagó solo y ya no quiere arrancar entonces después de unos minutos tienes que venir y tienes que retirar estos dos fusibles quita los dos fusibles por 5 segundos 10 segundos para que la computadora borre el código registrado para que la computadora se vuelva a reiniciar quítalos vuélvelos a poner y ya está listo para arrancar otra vez tu camión recuerda que un fusible haciendo falso contacto puede generarte diversas fallas desde un petardeo del camión un cascabeleo que se le escucha al camión porque le llega una señal muy pobre a la computadora porque el fusible no está haciendo bien contacto hasta el freno de motor activado lo activas lo quitas y no se quita el freno de motor el freno de motor sigue sigue activado aunque tu lo quites hasta que no apagas el camión das marcha al camión se quita el freno de motor porque tienes un falso contacto o tienes una mala señal de tierra en las baterías una masa con sarro checa bien tus tierras de las baterías y tus fusibles que hagan muy bien contacto y bien amigos pues de mi parte eso sería todo de antemano muchas gracias por ver mis vídeos por comentarlos también y también por criticarlos claro que estoy sus críticas también las tomo en cuenta y trato de mejorar mis vídeos para que te sirvan sigue comentándolos y nos vemos para el siguiente vídeo muchas gracias gracias